Los que estamos aquí sabemos que Cartagena es cultura y que poco a poco estamos dotando a la ciudad de una programación cada vez de mayor calidad y que tenemos ya muchas actividades y por tanto hay mucha oferta y cada vez se hace más complicado elegir a dónde ir y con quién ir y cómo repartirnos nuestro tiempo. Que para nosotros es un reto y el haberlo conseguido tan pronto que podamos hacer ese programa de guía donde se puedan promocionar todas las actividades culturales que se desarrollan en la ciudad tanto las que desarrollamos desde el Ayuntamiento de Cartagena como las que patrocinamos con otras instituciones y con otros colectivos, asociaciones, etc. Por primera vez reunimos toda la oferta del municipio y lo hacemos para presentar la programación de estos próximos tres meses. Llegamos hasta la Navidad. Vamos a seguir con todos los programas que ya teníamos en la Concejalía de Cultura pero hemos incorporado algunos nuevos como es el ciclo que ha comentado de creadores en el que se pretende fomentar a la música local, a la música en directo y también a las salas de concierto que desafortunadamente no hay muchas en la ciudad pero vamos a intentar con este ciclo y poco a poco ir creando y sentando la base para crear hábitos culturales y esa necesidad de que tengamos todos de ir a salas de conciertos. Para hacernos una idea de la apuesta que está haciendo este Ayuntamiento por el teatro, decir por ejemplo que este fin de semana se va a llevar a cabo Utópolis que ha estado organizado por Cristina Roca y Jesús Nieto que va a celebrar su segunda edición y se ha convertido ya en una gran feria de las artes imaginarias. Y el apoyo del teatro, como os decía, del Ayuntamiento creo que es muy firme y decidido. Sobre todo lo podemos ver en el circuito municipal de teatro donde este verano se han llevado a cabo ya 27 obras y en este otoño se van a llevar a cabo 36. Esta temporada y también con el programa este de Cultura Cercana que estamos haciendo vamos a hacer una apuesta por la cultura en las familias y vamos a hacer en los juncos y aquí en el UCI todos los sábados de este otoño van a haber espectáculos para atraer al público familiar con obras de teatro, con circo y marionetas y creo que va a ser un proyecto bastante bonito que empieza justo este sábado en los juncos con la compañía Circo Sicario que va a representar el espectáculo a Lolo. Esta programación familiar se va a unir también, como decía antes, en la programación de Cultura Cercana que son las actividades que esta concejalía va a llevar a cabo en barrios y diputaciones con más de 20 actuaciones. Y vamos a poner en marcha ya a partir de este mismo sábado, 5 de octubre un servicio que creemos que era muy necesario y urgente aunque hasta la fecha no se haya podido hacer pero con la buena gestión de Pilar y de todo el equipo va a ser posible y es que a partir del próximo sábado, 5 de octubre las bibliotecas del UCI, tanto la de adultos como la infantil también se abrirán de horario de mañana de 10 a 1 y media. También decirles que el esfuerzo va a ir también durante la semana de lunes a viernes porque de lunes a viernes en 6 de nuestras 10 bibliotecas se va a ampliar también el horario y por ejemplo esta del Ramón Alonso Luzzi también va a estar vista desde las 9 de la mañana a las 9 de la noche ininterrumpidamente que había anteriormente un descanso, una hora a mediodía y también se va a hacer ininterrumpidamente. También vamos a aumentar los días de apertura de los puntos de préstamo de libros en el mercado Santa Florentina, en el polígono de Santana.